La obra es un homenaje a Luis Carlos Garán Sarmiento y a la vez también es una obra a todas las personas o a todos los muertos que de alguna manera han quedado impunes a algunos delitos. Entonces utilizamos la fachada de la casa de Luis Carlos Garán Sarmiento para hacer esta escultura, porque la obra es una escultura que se divide en dos partes. Una parte estática que es la parte que está hacia abajo, utilizamos el zinc como manera de frialdad y la parte alta que es la bandera en movimiento y el rojo que significa la sangre y que todavía está vivo el legado de Luis Carlos Garán Sarmiento. Definitivamente queda como la idea ya concreta de realizar el museo Luis Carlos Garán Sarmiento en este espacio. Pues es un museo diferente, la idea es que no sea ese museo que va a quedar ahí como estático sino que de alguna manera tenga un dinamismo, una mecánica de actividades. Ya hay unos diseños del espacio también adelantados. Ya con esta entrega que se hizo a la comunidad de la casa, porque ya es un predio del municipio, se hizo un recubrimiento sobre las paredes, sobre la fachada.